¡Suscríbete! 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 Oh, no atención Leọ, lo, 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 lo Si, tiando Oh, no ¡Llevo! ¡Llevo! ...dir el sol ni se goro Yatang laksyan, lewo ayerdi Paso en gospo ngatani Lewo ngengha, tiga eto kati Atamanamaran, dati o ati sawenci Kena jan, abonan, laki Ae, 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 ae Ibu penanggung jawab Mendingan munggamen ketong Naik kecil, biar kelihatan Sabda pahitanku Prensiranku Pria sisihanku Atus tipa ringa mimi Prensiranku Prensiranku Kiti kure lati Ae, 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!